El caso de la Universidad del Mar es tema de discusión y al parecer así lo estará por bastante tiempo. En esta ocasión, más de 80 trabajadores de la Casa de Estudios se unieron para interponer una demanda por la falta de pago de sus cotizaciones previsionales, las que no han sido canceladas desde hace nueve meses. Hoy día ahí está la designación de un síndico judicialmente establecido. Hay que precaver los derechos de los trabajadores, nosotros hemos estado asesorando a través de la Defensoría Laboral del Ministerio de Justicia y nosotros como Ministerio del Trabajo hemos querido coordinar estas acciones, está el Defensor, está la Dirección del Trabajo para ver la presentación que ellos han elegido, ya que ellos tienen un representante en Santiago como trabajadores. La Oficina de Defensa Laboral también se hizo presente en la demanda, ya que hasta el momento solo han demandado a la cuestionada universidad 18 trabajadores. Es un acto importante puesto que la ley establece que si las entidades previsionales no accionan como titulares de la acción son ellas la FP, la FSE o ISAPRE que son los que van a tener que pagar las cotizaciones de los trabajadores demandantes. Estos académicos advirtieron que si no se les paga lo adeudado, ellos no revisarán tesis ni harán nada de lo necesario para que los alumnos que están a puertas de titularse lo puedan lograr, ya que trabajar sin el pago como corresponde no es legal. Y obviamente aquellos estudiantes que están matriculados en la universidad y tienen que dar sus exámenes de grado se necesitan docentes y obviamente esos docentes necesitan remuneraciones y por tanto si ella quiere darle continuidad a la actividad deberá regularizar la situación contractual con esos docentes. Desde la dirección del trabajo señalaron que ellos deberán abstenerse de seguir con algún proceso si es que la situación se judicializa.